Hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es que esto se va a acabar. Cuando esto acabe, más tarde o más temprano, tendremos que ponernos elegantes, ponernos la corbata, como me la he puesto yo hoy por vosotros porque no vea ninguna parte, para intentar volver a la normalidad. Se va a abrir delante de nosotros un camino largo y difícil. Tendremos que aportar algo a la sociedad, además de lo que la sociedad nos puede aportar a nosotros. Tendremos que recuperar el ritmo del trabajo y tendremos que dar a las empresas lo que las empresas nos dan a nosotros. Podemos aportar mucho, pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser solidarios y como dice el proverbio, si quieres llegar a un sitio rápido vete solo, pero si quieres llegar a un sitio que esté lejos vete con gente. De aquí salimos, seguro. Vamos a esforzarnos y a prepararnos para lo que nos toca cuando salgamos de aquí. Vamos a poder con el virus y con lo que venga después, seguro.